Muchos reconocen la importancia de su apariencia física, pero son pocos quienes conocen cuántas funciones realiza su cuerpo y cómo está expuesto diariamente a tóxicos, olvidando el preciado tesoro de su salud. Las asesoras de salud, María Ángela Acuño y Delia Ortiz, han ayudado a cientos de personas a recuperar su salud a través de la iridología y los productos naturales. Llámenos para una cita al 407-496-8913. 407-496-8913. Las primeras 25 llamadas recibirán en la consulta un producto natural gratis.